Número 2 de esta noche, aquí en Ático Comarito, selecciones a ritmo de tumbia, me parece que le gusta darme vueltas, vamos a entrar en el siguiente par de temas pegaditos, pegaditos para que lo disfruten. ¡Se reviamos! ¡Esto es la Rústica! ¡Se revió! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te pienso, no quiero que hay nadie Revolzamos, yo me llamo ya No sé si me llamo, no sé si me llamo Se va a darse en tus sueños, ya sé que es el ritmo que te va a ir Y no le pones para estar en la mano, cargarte el ritmo que aquí va y me va a contar Y se va a darse en tus sueños, ya sé que cambia algo más Y se va a darse en tus sueños, ya sé que cambia algo más Y se va a darse en tus sueños, ya sé que cambia algo más Y se va a darse en tus sueños, ya sé que cambia algo más la pena va a empezar se siente en la puerta señora aquí se hizo bueno se siente en el aire es el ritmo que te mueve a mí lo reconoce y espalde las manos con el grande ritmo que activa y le va a gustar ¡Alego! 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 ¡Pombre! ¡Alego! ¡Alego! ¡Gracias por ver el video! 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 que sigue corriente y tiene más, que siempre descansada, que más de vuelta no lo sabes jamás. Si yo pudiera un día, remontarme a las estrellas, por mi no te llevaría a donde nadie nos quiera. Cuadra el caso de la gente, sigue corriente y tiene más, que siempre descansada, que más de vuelta no lo sabes jamás. ¡Suscríbete al canal!